El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos Un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. En esta temporada, otra vez aquí con mucho gusto. Y bueno, seguimos en medio de una pandemia, pero se acabó el aislamiento social, obligatorio al menos. Aunque digamos, las últimas semanas en realidad de aislamiento social ya habían sido un poco informales. Un poco la gente ya hacía lo que le daba la gana, dicho el lenguaje más coloquial posible. Pero ahora que oficialmente la gente está volviendo a las calles, poco a poco se están retomando varias actividades económicas, hay un problema, que es el problema de toda la vida de Lima, que no podemos olvidar. Y es el tema del transporte. El transporte público y el transporte privado. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se superponen? ¿Cómo afecta a los ciudadanos el hecho de que nuestro transporte público sea tan caótico? ¿Y cómo nos complica la vida después del aislamiento social? Eso vamos a hablar en este programa. Y para el primer bloque tenemos a Cintia Yamamoto. Ella es abogada, es consultora en transporte y cofundadora de la Organización Peruanos de Apiel. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Cati, ¿qué tal? Mucho gusto con todos y todas. Gracias por estar aquí hoy día. Cintia, acabó el aislamiento social. Así es. ¿Hay esperanza para los usuarios del transporte público? Mira, durante todo esto que nos ha venido de un día para otro, el COVID ha generado varias etapas. La primera fue inmovilidad por completo, la gente no podía hacer ninguna actividad económica, salvo las esenciales. Y para eso tenías que depender del transporte público, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los desplazamientos necesarios, forzosos, de emergencia, de primera línea, para justamente atender las primeras brotes de la enfermedad, estaban enfocados solamente en asegurar la movilidad, el transporte, el desplazamiento de las personas que trabajan en aquello que le llamaron los servicios esenciales. Pero para que puedas atender a los servicios esenciales, tenías que tener muchas alternativas. Una es el transporte en auto privado, ¿no? Que solamente se lo puede costear un pequeño grupo de personas, ¿no? Solamente es el 15% de la población. Y tampoco es saludable que más personas pudieran utilizar autos a la vez, porque si no sería, pues, el acabose. Imagínate, el espacio público es ilimitado y solamente tendríamos unas filas de congestión. Y aparte de los efectos contaminantes, el ruido, los accidentes y qué sé yo. Entonces, este pequeño grupo de personas que pueden asegurarse el transporte y la movilidad por medios propios, como puede ser el auto, de alguna manera podían satisfacer esa necesidad de desplazamiento para lo que es la contención de la pandemia. Pero tienes a un grupo grande de gente que no. Entonces, hay opciones, ¿no? Si vives cerca de tu trabajo, puedes caminar, que es una cifra muy pequeña, pero que lo puedes hacer. Ahora, otro grupo de personas, por ejemplo, ¿qué hacen? Se quedan en casa, pero también tienen que salir muchas veces a comprar las comidas, ¿no? Aunque sea una vez a la semana, tienes que salir. Y ahí sí es muy importante que la gente se empiece a movilizar a pie, ¿no? Tienes que ir al mercado a pie. Entonces, la gente recién empezó a darse cuenta de la importancia que era lo que te rodea, ¿no? Que el mercado, que la farmacia, que la agencia bancaria. Todo eso que tienes a tu alrededor y que en la antigua normalidad nunca tomabas en cuenta, ahora lo valoras. Entonces, tienes que agradecer que tienes un mercado a una distancia caminable, tienes bancos, muchos bancos, ¿no? O sea, la Lima, entre comillas, moderna o de clase media o rica, no tiene tantos problemas como si lo tienen en zonas más aisladas. O sea, no sé, a una persona puede tener a una distancia caminable 15 agencias de banco. O sea, yo probablemente, dentro de mi privilegio, puedo contar que yo puedo caminar y puedo encontrarme 15 agencias bancarias. Pero personas que viven en San Juan de Urigancho, que viven en Carabahillo, en Puente Piedra, hay una agencia en el distrito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es nuevamente repensar todo el diseño de la ciudad. Porque no solamente cuando hablamos de transporte es tomar tu micro o motobicicleta o caminar o ir en auto, en taxi, sino también es qué ciudad es la que vives, qué ciudad te rodea, qué tienes cerca, qué actividades tienes que hacer. Entonces, durante la pandemia, ¿qué tenías que hacer? O ir al hospital, ¿no? Si eres trabajador de primera línea. O ir al mercado, si eres vendedor, ¿no? O que eres comerciante, o de la bodega, o los bancos, o aquello que estuvo funcionando, ¿no? Ese es el escenario y que se restringió la flota de transporte público a la mitad y que se priorizó que los empleadores que estaban trabajando en primera línea contraten los servicios de transporte privado, ¿no? Tipo buses, movilidad, para sus trabajadores. Una vez que se levantó la cuarentena, ya es, como dicen, ¿no? Cuida tu salud. Porque no necesariamente lo que está alrededor tuyo te va a cuidar. Tal vez hay quien pueda, ¿eh? Es terrible, ¿no? Porque muchas personas, no es que sea una decisión voluntaria usar el transporte público. Porque tal como está, muchas personas no lo van a hacer. O sea, yo siempre digo, ¿no? Yo soy usuaria del transporte público por convicción. Pero claro, mi convicción se limita en que he tenido la suerte que en mis últimos trabajos tenía que ir en bus, o podía ir en bus, en el corredor azul, en el corredor rojo, o en el metro molitano, y que iba tranquila, segura, hacía mi cola, no tenía ningún problema porque mi distancia era menor a 10 kilómetros. Pero si tuviera que tomar tres buses, hacer el transbordo, y hacer la cola, y qué sé yo, o exponerme, no sé, a que tenga que estar esperando un paradero en la noche, en un lugar poco seguro, no diría lo mismo. Entonces, pero Silvia, una cosita. Nosotros sabemos que tenemos un estado débil, sabemos que, o sea, la pandemia nos agarró de sorpresa, se ha tenido que reforzar, entre comillas, porque no sé qué tan bien se ha reforzado el sistema de salud, y todos los esfuerzos, o la mayoría de ellos han estado en que se atienda, pues, el tema de salud y educación, básicamente. Básicamente. Digo, no digo, no son los únicos, pero el esfuerzo grande estuvo ahí. Pero el transporte es un medio, ¿ah? El transporte es lo que te conecta a la salud, lo que te conecta a la educación, lo que te conecta al abastecimiento. Justamente ahí va mi pregunta, ¿no? Tú has visto, porque tú eres la que busca noticias, la que busca información acerca de transporte todos los días, tú has encontrado... Soy un transporte geek. Yes. Tú has encontrado, de alguna forma, algo que denote que se ha priorizado, que se ha pretendido priorizar, o que se ha tomado la importancia, no sé si de vida, porque si fuera la importancia de vida estaríamos de repente un poquito mejor, pero que se ha hecho, se ha mirado el transporte con detenimiento, se ha mirado el problema con detenimiento, se ha ofrecido alguna solución, alguna propuesta, o simplemente se olvidaron. Lo que pasa es que son tiempos, ¿no? Desde el momento en el cual se empieza a dar empuje a todo lo que es el sistema de transporte, ya sea por la reforma del transporte, ¿no? A medias de la época de Villarán, o luego la creación de la Autoridad del Transporte Único, y en el Interim la Autoridad del Tren Eléctrico que hizo la línea 1 del Metro de Lima, ¿no? Son soluciones que se han ido dando como que medio aisladas, pero ahí que pensábamos que en unos próximos 20 años era posible que tengamos un sistema de transporte similar al que podrían tener en ciudades como Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México, ¿no? Pero esas ciudades vienen trabajando años con grandes infraestructuras de obras y también de servicios que estaban dotando a las personas de diferentes modalidades a sus necesidades. En cambio en el Perú no, en el Perú ha pasado todo lo contrario, no es, a ver, este, uy, tenemos un problema en las combis, ay, en la reforma, uy, pero el metro, uy, pero queremos más líneas, ay, quiero que el metro me deje en mi casa, en fin, pasó miles de cosas y de ahí dijeron, bueno, ya, nos llegó la pandemia, tenemos que empezar a priorizar. Entonces, ¿qué podemos priorizar si tenemos un sistema que está atomizado, que está liberalizado, que gran parte del transporte de las personas es transporte público y que se hace todavía en micros, combis, cústeres y ahora colectivos, que están como que fuera de todo lo que sean, que sean estándares de una industria profesionalizada o pensando en la calidad del usuario, ¿no? Es todo lo contrario, es, tengo que sobrevivir día a día y tengo que levantar pasajeros y tengo que dejarlos en tu destino y tengo que comprar el combustible y son muchas cosas que el día a día te ganan. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, ha apostado por una agencia regulatoria como es la ATU, que va a trabajar a largo plazo y que en los propios tiempos que tiene, ¿no?, el gobierno y que no dudo en que tengan una muy buena voluntad y también tengan los técnicos apropiados. Les llegó, pues, el problema y ahora tienen que asegurarse de que la gente vaya, por ejemplo, distanciada. Pero, ¿cómo puedes tener a la gente distanciada en un sistema que su rentabilidad la piensa en cuántas personas puedes mover de manera eficiente en el menor espacio con el menor recurso? Entonces, por ejemplo, una de las unidades de medida en el transporte es pasajero por metro cuadrado. Entonces, te dicen, ah, ya, un sistema eficiente tienes cinco pasajeros por metro cuadrado. O, este... En metro ajustado será. Entonces, ocho pasajeros. En metro cuadrado estamos apretados, en metro apretado. Bueno, pero ese es el modelo de rentabilidad, pues. ¿Cómo se hacen los cálculos para que tú puedas financiar todo un sistema de transporte, no? Entonces, algo que, por ejemplo, no hay hasta ahorita y que debería haber son datos. Siempre se habla, ¿no?, de la evidencia, se habla de que se decide, se tiene que tomar decisiones regulatorias sobre la base de la evidencia. Mira, no sabíamos antes cuánta gente se movía, en qué se movía y a dónde iba, porque la última encuesta origen-destino, que es una herramienta de planificación para tú saber cuál es tu universo, no se actualiza desde el año 2014. Entonces, ese documento está bastante desfasado y no sabemos hasta cuándo tendremos uno. A la par, tampoco supimos nunca cuántos desplazamientos se hicieron forzosos durante la pandemia o durante la cuarentena y tampoco sabemos cuántos está en la etapa de la reactivación económica, exactamente. Entonces, tú no tienes una medida de qué es lo que estás regulando, cómo puedes ofrecer situaciones, cómo puedes satisfacer la oferta. Entonces, hay gente que ves, o sea, yo vivo en la avenida Javier Prado, toda la pandemia, todo el estado de emergencia, toda la cuarentena, pues me puedo poner en mi ventana a mirar cómo se mueven los paraderos o cómo se mueve la gente en estas avenidas. Entonces, yo veo, por ejemplo, que ahora, que ya no, o sea, durante la época de la cuarentena, yo veía muy poca gente en los paraderos, llegaba el bus, todos sentados se iban, a veces pasaban buses vacíos, no había gente, porque iban pasajeros buses en vacío, pero ahora que se reactivó la economía, yo sí veo que hay colas y que son bien largas, que llegan a la esquina, bordean, regresan, son unas culebritas, y en zonas donde está el centro financiero, que probablemente sea la zona que más gente recibe, hay muchísimas. Entonces, ¿qué cosa se ha hecho, por ejemplo, para ampliar veredas? Salvo un anuncio aislado, en el caso de San Borja, que hicieron una ampliación de veredas en la avenida Aviación, sin tocar estacionamientos gratuitos, yo creo que poca cosa se ha hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguras que la gente tenga distanciamiento de la calle, al caminar, al esperar un bus, al cruzar la pista? O sea, ya empezaron las policías, en la avenida Javier Prado, yo creo que en muchas partes de Lima también, a controlar el tránsito sobre la base del semáforo. Entonces, esa dinámica siempre ha sido aguantar a los peatones, que esperen lo máximo posible en la vereda, y una vez que se hagan un montón, recién darles paso. Ya, pero ahora ya no es así, pues. Ahora tengo que hacer, respetar los tiempos del semáforo, o inclusive calibrarlos de alguna manera, para que la gente no esté esperando en las veredas demasiado. Las veredas son chiquitas. Para que no se amontonen. Exacto, en las veredas no hay espacio. Entonces, todos los esfuerzos que pueda hacer, no sé, una autoridad de transporte, no van de la mano con la gestión de la policía, y de la municipalidad de Lima, y la distrital. Entonces, yo sé que el gobierno nacional está haciendo, por ejemplo, paquetes de inversión para el subsidio, para los protocolos de salud en el transporte público, los fondos de contingencia para el metropolitano, los corredores, el metro, en fin. Pero es un monstruo. Entonces, finalmente, quien está expuesto a todo esto es el ciudadano, la ciudadana, aquellas personas que caminan, aquellas personas que usan en transporte público, ¿no? Porque si tú tienes los medios, o tú tienes el privilegio de estar inmóvil en este momento, ya estás bastante mejor que el resto. Sí, lo sé. O sea, estar inmóvil en este momento es un privilegio, ¿no? Sí, quedarse en casa es un privilegio. Trabajar desde casa es un privilegio. Exacto. En cambio, salir a la calle y todo eso que implica transportarse da lugar a que pueda haber, bueno, gente que no puede pagarse un taxi, gente que no puede pagarse un carro, gente que la bicicleta no es su solución, gente que caminar tampoco es la solución, y que solamente, y forzosamente, salgan en el transporte público. Entonces, al transporte público, durante toda la pandemia, lo que se ha hecho es satanizarlo. Y poco han hecho por sanitizarlo. Es más fácil criticar y señalar los errores que buscar dar alguna... Y yo sé que... No solución, pero yo sé que el trabajo que están haciendo, o sea, desde el gobierno, es valioso y es bastante, pero... Pero no es suficiente. Exacto, y eso es lo que pueden dar. Y tienes también alcaldes distritales y provinciales que no están apoyando, que están pensando en cualquier otra cosa, menos en la necesidad de las personas. Por ejemplo, ¿qué tienen que hacer los distritos? Mejorar las veredas. Eso lo pudieron hacer en cualquier momento. No lo han hecho. O sea, algunos distritos que tienen recursos que se han dedicado, pues, no sé, alquilar unos camiones que fumigan. La vez pasada, me contaba una amiga que estaba paseando su perro y que le cayó la fumigación así, porque estaban fumigando, fumigando a la gente, a ella, al perro. Entonces, o sea, están en un país distinto, es una realidad distinta a las necesidades de las personas. Bueno, en realidad, vivimos en un país que para nosotros es como tú dices, para nosotros es un, lo vemos de una forma, las autoridades lo ven de otra, los especialistas de otra, la clase alta lo ve de una forma, la clase media de otra, quienes tienen menos recursos los ven de otra. Bueno, Cintia, muchísimas gracias por esta, por esta entrevista, por conversar contigo en este bloque, aunque, de verdad, no hay mucha esperanza, pero seguiremos trabajando. Sí, o sea, ojalá que la gente que tiene, las empresas que tienen personal a su cargo, que necesitan ir a los centros de trabajo, que les den soluciones de transporte privado, o sea, pueden contratar movilidad, hay mucho transporte disponible, por ejemplo, los corredores rojos comentaban que tenían como 150 unidades paradas, porque la municipalidad no les da el permiso para operar, entonces, y así debe haber, pues, movilidades escolares, y debe haber otro tipo de transporte turístico, mucha de la industria que se ha quedado paralizada, que podría ser contratada por empresas, para que den las facilidades, para que su personal se desplace de manera segura. Entonces, yo creo que eso sí podrían hacer, pero, bueno, apelemos a la buena voluntad de los empresarios. Apelemos a que también tienen corazón, a que también son ciudadanos de este país, que no se olviden de eso los empresarios. Cintia, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy, vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y seguimos hablando del transporte público en época de pandemia, que Cintia nos ha dejado un poco desesperanzados, pero es lo que hay en realidad. Y para hablar de si no hay una luz de esperanza al final del túnel, o de repente sí, tenemos a David Farley, él es ingeniero de transporte y consultor de la Asociación Cruzada. David, muchas gracias por estar conmigo hoy día. Igual, gracias Cati por invitarme. David, estábamos hablando con Cintia, te cuento, evidentemente el transporte no fue una prioridad al momento de declararse el aislamiento social, al momento de empezar a tomar medidas para la pandemia, porque en un país tan débil, tan destructurado como el nuestro, evidentemente la prioridad fue tratar de apuntalar el sistema de salud. Claro. Sin embargo, no sé si, me imagino que como gobierno se debió prever que en algún momento se iba a volver a las calles y se iba a necesitar que la gente se movilice. Se hizo algo tomando esta previsión, se hicieron las cosas de manera adecuada, teniendo en cuenta que, o sea, no somos, no sé, pero no somos Berlín, ¿no? Claro. Somos Lima. Teniendo en cuenta, partiendo de nuestra realidad, de un transporte bastante caótico, de un sistema hiper complicado de formalizar, de una maneja muy enredada y difícil de desenredar. Eso lo tenemos claro, no podemos partir de un supuesto inexistente. Claro. Pero se hizo algo dentro de lo posible, o pensando en mediano o largo plazo, para poder mejorar esta situación, para poder darle a los ciudadanos, después de la cuarentena, una oportunidad de poder empezar a trasladarse como seres humanos, ya no como sardinas. Bueno, el problema, no sé si es que se habrá hecho o no se habrá hecho, pero el problema es que, efectivamente, me imagino, como te había dicho Cintia antes, el sistema de transporte público en el Perú, y en Lima en particular, es tremendamente caótico, no hay, lamentablemente, pues no se llevó a cabo la reforma de transporte, que se estuvo tratando de implementar, no hay una gran flota de buses, grandes, que estén a cargo del Estado, o al menos del sector público, que todo está privatizado, no es una plataforma ideal, ¿no?, para este tipo de situaciones. Entonces, lo que, o sea, si la situación hubiera sido otra, hubiera sido mucho más fácil estar preparados para una reapertura del sistema de transporte, ¿no? Ahora, con lo que se tiene, efectivamente, pues es muy difícil tratar de, tratar de, de abrir de una manera ordenada, ¿no? Lo que se necesitaría sería, pues, por ejemplo, una, una, una mayor frecuencia de buses, porque ahora que tendrían que viajar más vacíos de lo que viajaban antes, o mejor dicho, menos llenos, ¿no? Este, tendría que bajar, tendría que bajar prácticamente, viajar prácticamente a, a, a tres cuartos de su capacidad, y se tendría que haber, pues, aumentado la frecuencia de los buses para contrarrestar esa, 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 esa poca, esa poca, eh, la poca, los problemas de la oferta. Ah, exacto. Pero David, por ejemplo, el otro día veíamos, en la televisión, no recuerdo en qué canal, que habían dos buses que estaban, o sea, es como, podríamos decir, había oferta, dos buses seguidos, y la clásica, el correteo, y uno seguido, se accidentó. Sí. Entonces, ahora, bueno, en particular sobre ese video, creo que ese día era de antes de la cuarentena. Ah, sí. Sí, por ahí escuché que era de antes, pero bueno, de todas maneras, sabemos que eso sigue sucediendo ahora, que está, que después de la cuarentena, ¿no? Así que este, bien pudo haber sido filmado ayer, o hace cinco meses, no, no creo que no, no hay, no hay diferencia. ¿Tenemos que poner todas nuestras esperanzas en la ATU? Sí, creo que sí, porque es este, es la ATU, es lo que, lo que mucha falta le hacía a Lima, y hay que tener en consideración de que la ATU recién empezó a operar, hace creo que, con las cuitas un año. Entonces, este, y ahora, y justo ahora se le ha venido este reto de la pandemia, ¿no? Entonces, no es, no es una situación fácil para ellos. Pero, hay otras cosas que también se pueden implementar para, poder ayudar un poco a descongestionar la oferta del transporte público, como lo que, como por ejemplo lo que es, bueno, ya sabemos que el teletrabajo es una opción, que se debería incentivar a las empresas de que en la medida de lo posible, hagan el esfuerzo de, a los empleados que no es necesario que estén en las, que estén en las, en las oficinas de la empresa que hagan el trabajo de su casa, ¿no? Y que se les daban, se les daban las facilidades de tener los equipos, la conectividad con VPN, ya sea, no sé, hay, hay muchas maneras de, de, de darle la facilidad a los empleados para que puedan hacer el trabajo desde la casa, ¿no? Y lo otro es hacer este, ingresos y salidas escalonadas, ¿no? Que, que no todos salgan al mismo tiempo, este, y que no todos ingresen al mismo tiempo. A veces es un poco difícil coordinar entre empresas, o sea, te digo, pongamos el ejemplo de, del centro financiero de San Isidro. Bueno, en ese caso podría de repente ser, habría que, que poner, ponerlos de acuerdo a todas las empresas que operan en esa área, a que hagan una, un ingreso y salidas escalonadas, ¿no? Para que no todos, este, salgan a la calle al mismo tiempo. Pero también dentro de una sola, de una misma empresa se puede hacer, o sea, la de una empresa puede tener diferentes áreas, que no necesariamente tienen que estar trabajando juntas todo el tiempo, ¿no? Entonces, por decirte, el área de ventas, este, entra a las ocho de la mañana, mientras que el área de administrativa entra a las nueve, ¿no? El otro, el, no sé, el, 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 el área de planilla entra a las diez, y así, y efectivamente, y también salen a diferentes horas, ¿no? De tal manera de que no, no se, no se satura, pues, el sistema de transporte, tanto lo que son transportes públicos, como las calles también, ¿no? Y el tráfico. Claro, o sea, también es una responsabilidad de la ciudadanía poder colaborar para ir descongestionando un poco a las calles, no solamente porque el transporte puede ser menos desastroso si lo hacemos, sino porque todavía, todavía tenemos que quedarnos en casa lo mayor. Claro, pero, pero no es una sola, o sea, pero la ciudadanía sola no puede coordinar todos esos esfuerzos, tiene que haber, pues, un liderazgo, ¿no? Tiene que haber un liderazgo, ya sea la alcaldía, ya sea el gobierno central, alguien que tiene que poner el liderazgo, y tratar de guiar esos esfuerzos de la ciudadanía, porque solo no se van a poder poner acuerdos de todos. Sí, sí, por supuesto, pero lo que tú me dices me parece súper interesante, y creo que no se ha visto, creo que nunca se ha hecho, ¿no? que en una zona determinada las empresas se pongan de acuerdo para hacer horarios escalonados, me parecería genial, ¿no? Eso, eso, por ejemplo, hacíamos, ya trabajaba en el departamento de transportes en Connecticut, y cuando había tormenta de nieve, que sabíamos de que se venía la tormenta y que dentro de tres horas las calles iban a estar completamente coyotas de nieve, iba a ser muy difícil trasladarse, se hacían salidas escalonadas, entonces, de tal forma de que no todos estuvieran afuera, estuvieran atrapados en la tormenta al mismo tiempo, ¿no? Claro, y hay una cosa que es, estamos viendo el tema del transporte público, pero durante la época de aislamiento social se reportaron casos de los pocos buses que transitaban, algunos iban llenos, esta foto de una combi con la gente colgando de la puerta como si estuviéramos en los 80, se hizo muy famosa, pero también hubo algunas denuncias sobre el transporte interprovincial, el transporte de carga, el transporte de carretera, porque no se estaban tomando las medidas sanitarias adecuadas. Cuéntame, por favor, explícale a nuestra audiencia, ¿quién es la persona? ¿También la ATU es responsable del transporte de carga, del transporte de carretera? ¿Qué previsiones? No, tengo entendido que la ATU es solamente del transporte de Lima, en Lima y de Callao, así es. Para temas de transporte interprovincial me parece que es la SUTRAN. Ok, y dime, estas denuncias que me imagino que también has escuchado, que esto sí englobaría a todo el sistema de transporte de carga, carretera, interprovincial, Lima, ¿el protocolo sanitario que has establecido es posible de cumplir o estoy siendo idealista? Sí, pero disculpa, no estoy al tanto de cuál es el protocolo sanitario. Bueno, esto de no sentarte al lado de alguien, de andar con la protección esta que te pones en la cara, de que no vayan personas de pie, yo de verdad veo muy difícil, evidentemente lo que se necesita, pero creo que creo muy difícil que los buses en Lima no, o sea, se resistan a subir personas para que vayan viajando de pie. O sea, creo que tiene que ver también con la forma en la que está estructurada las empresas que brindan el servicio de transporte, ¿no? Así es, y bueno, el tema es que, bueno, para empezar, si es que se les va a exigir a las empresas de que hagan, de que viajen con los buses, la mitad de los asientos vacíos, primero que el pasaje no puede costar lo mismo, tendría que haber un aumento del precio del pasaje, o de lo contrario tendría que haber un subsidio, una especie de apoyo del gobierno para cubrir ese costo, ¿no? Lo otro también sería que igual la demanda va a ser la misma, bueno, al menos que haya una diferencia en el precio, como mencionaba antes, la demanda va a ser la misma, entonces tendría que tener más frecuencia los buses. Eso también pone una mayor carga sobre las autopistas, genera más este, pone más este, va a haber más movimiento en las carreteras, lo que puede generar mayores accidentes también. Y ese es otro tema que hay que tener en cuenta, porque cuando ocurren accidentes, las personas heridas terminan yendo al hospital, que ya están colapsados, o que ya están, ¿no? Están con las capacidades limitadas. Pero una cosa que me preguntaba era si esto del subsidio, que el gobierno en teoría lo va a dar, ¿es la mejor opción o esta era de repente la oportunidad para empezar a trabajar la formalización de las empresas de transporte? Creo que eran las dos cosas, definitivamente. no, no este, esto creo que ha sido, o espero, ¿no? Que este tema de la pandemia haya sido una llamada de atención para darnos cuenta de lo, de lo tipo de problemas que pueden venir cuando suceden este tipo de situaciones, ¿no? Y es una oportunidad para tratar de corregirlo. Especialmente con el tema de las empresas de transporte público y el correteo y la privatización de este servicio, de que realmente no es lo más conveniente que sea un servicio privado. O sea, el transporte público debería ser, como su mismo nombre lo dice, público, ¿no? Y mira, para ir cerrando el bloque, hay una cosa que también es importante, ¿no? Se habla de construir nuevas líneas, de abrir nuevas rutas, de hacer una nueva línea de metro, de ampliar el metropolitano, qué sé yo, pero para hacer una línea extra, una nueva línea de metro, necesita cerrar algunas avenidas, necesita cerrar algunas calles. Y por lo tuburizada que está normalmente en Lima, ya no hablando de la pandemia, porque eventualmente puede acabar. Claro. ¿No? Sino hablando de la ciudad, de una ciudad que vive el día a día. El tema del diseño vial es importantísimo. Y yo no sé si se están tomando las prioridades, necesarias. ¿Cuáles crees tú que deberían ser, cómo se debería priorizar este reordenamiento? Porque de todas maneras va a ser reordenamiento. No, justamente ahora que hay este problema de la demanda del servicio público, de transporte, es aún más importante priorizar justamente ese tema, el de transporte público. Entonces, lo que hace muchísima falta en Lima y en todas las ciudades del Perú en general son corredores exclusivos para transporte público. Entonces, carriles de transporte público, carriles de buses. Y claro, o sea, uno puede decir, pero ¿cómo van a poner carriles de buses si ya las avenidas están completamente congestionadas? O sea, ¿en dónde ya no va a haber espacio? Bueno, pero hay que considerar, pues, cuál es la, qué proporción de la población usa el transporte público y qué proporción de la población usa transporte privado. Y cuando uno hace esa, o sea, hace esa observación, se da cuenta, pues, de que una gran mayoría de la gente usa transporte público. Entonces, se debería efectivamente poner prioridad a eso. Ahora, este, con el tema, pues, de la, de la pandemia, como mencionaba antes, se debería también tratar de incentivar el teletrabajo, lo cual, este, aminoraría la demanda de espacio de vehículos privados. Especialmente porque, me imagino que por lo general, la gente que tiene la posibilidad de hacer teletrabajo, son, son gente que trabaja en oficinas, trabaja gente que trabaja, tiene un cierto, un cierto tipo de trabajo de que probablemente tengan vehículo propio, ¿no? Claro. Entonces, este, sería, pues, justamente las personas que estarían quedando sin casa, serían las que normalmente están manejando su propio vehículo. Entonces, de esa manera se podría descongestionar un poco las calles. Y el problema también es que no es que hayan demasiados vehículos en Lima. Yo siempre lo trato de mencionar, no es que hayan demasiados vehículos. En realidad, Lima, para el tamaño que tiene y la población que tiene, es una de las ciudades con las que tiene la menor tasa de motorización en la región y en el mundo en general. Y el problema es justamente, como tú mencionabas, el diseño vial. El diseño vial está tan, es tan malo, que con los pocos vehículos que hay, ocurren los problemas que estamos viendo. Entonces, se debió haber aprovechado, o no sé, la gente ha estado muy ocupada en diferentes cosas en el momento, en los meses de la cuarentena, pero hubiera sido bueno que se haya aprovechado ese tipo para hacer mejoras en el diseño vial, para hacer mejoras en los semáforos, implementar estos carriles exclusivos para buses, y hacer todos esos cambios sin la incomodidad del tráfico constante que hay, y estar cerrando calles, y estar incomodando a la gente que trata de movilizarse. Pero ahora que todavía estamos, y con esto prometo que terminamos, ahora que todavía estamos, la mayoría, o bueno, una buena parte de la población todavía recluida, que el tránsito, si bien es otra vez más fluido, no es lo que era, no es el infierno que era antes de la pandemia, ¿todavía estaríamos a tiempo de hacer esas mejoras en el diseño vial, o ya se nos pasó el tren? No, yo siempre, como hay un dicho, que dice que el mejor momento para plantar un árbol, es hace 20 años, y el segundo mejor momento es hoy día, entonces, no hay, no es que se nos haya pasado el tren, hay que, estos cambios hay que hacerlos, hay muchísimas cosas que hacer en el tema del transporte, y lo más pronto que sea, mejor. es una cosa que, o sea, si queremos, las mejoras que se hacen en el transporte no van a dar frutos ahora, no van a dar frutos dentro de un mes o dentro de un año, son cosas que, no son obras que demoran en hacerse, si empezamos a hacerlas hoy, vamos a ver los frutos dentro de unos 10 años, más o menos, pero es un trabajo árduo, y es un trabajo que hay que hacerse lo antes posible, y uno no puede, por ejemplo, mejorar todas las intersecciones de Lima al mismo tiempo, se tiene que hacer una por una, o unas cuantas, se tiene que hacerle a pocos, entonces, requiere una cierta planificación. Ok, con ese mensaje de cierta esperanza en el futuro, acabamos menos desolados que en el primer bloque, muchas gracias David por estar con nosotros hoy día, gracias por participar y darnos un poco de luz en medio de este caos que significa el transporte público de Lima. Claro que sí, gracias a ti Karen. y bueno, gracias a todas y a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Spotify, o a través de Zona PUC, y nos encontramos en el próximo programa. Chao. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katherine Subirana, producido y mezclado por Fanta Quejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por Spotify, iVoox y el Facebook del IDPUC. Nos puedes encontrar en arroba IDPUC. ¡Gracias!